¡Qué servicio hermoso ya! Yo estuve acá aproximadamente hace cinco años y estábamos también teniendo la Santa Cena. Quiere decir que cada vez que vengo yo, hay cena del Señor. Me encanta eso. Gracias al Señor por la cruz. Gracias al Señor por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Les doy saludos del estado de Alabama, donde yo pesto. Donde soy pastor. En Estados Unidos. Mucha gente está mirando desde Estados Unidos la transmisión de Cita con la Vida, ahora en este momento. Mi mujer probablemente está mirando, así que la saludo a mi esposa. Esta iglesia es maravillosa. Cuando el pastor Juan nos trajo y me contó todo lo que están haciendo porque su pastor no está satisfecho con todo esto. está construyendo colegios, plantando iglesias, haciendo misiones, haciendo nuevos edificios. Es como que nunca va a parar. ¿No le gusta un pastor que tiene una gran visión? ¡Vamos! ¿No le gusta un pastor que tiene una gran visión? Es inspirador. Es excitante. Gracias a Dios por este hombre de Dios. Gracias a Dios por esta gran iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por este pastor. ¡Aleluya! Antes que se sienten hoy, danle un beso al que está al lado, un buen viejo beso, y díganle, estoy contento de que estés aquí hoy. Siéntense, por favor. Pueden sentarse. Quiero tomar unos minutos de su tiempo esta noche. Mientras estaba en Alabama hace unas semanas orando, me vi a mí mismo en esta iglesia, como cuando vine. Y me vi predicando esta palabra que voy a compartir con ustedes. Y sé que el Espíritu Santo tiene algo planificado para esta noche. No creo que nunca haya predicado sobre esta escritura en particular. Pero creo que el Espíritu Santo ha orquestado esta noche. Está en Job, capítulo 22, versículo 21. Y dice simplemente, Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Que te amigues con el Señor. Que vuelvas en amistad con Él. Eso quiere decir conocer al Señor de una forma familiar. Conocer al Señor íntimamente. Y la promesa es que si vos podés ser familiar con el Señor, conocerlo íntimamente, vendrá la paz a ti y por eso te vendrá el bien. ¿Cuántos saben que hay cosas buenas que vienen para aquellos que conocen al Señor? ¿Amén? ¿No es interesante que la vida eterna no es solamente ir al cielo? Juan 17, versículo 3, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos ha predestinado a todos nosotros para conocerlo a Él. No de saber sobre Él. No saber qué es lo que Él hizo solamente, pero conocerlo a Él personalmente. Personalmente. Íntimamente. Cuando conoces al Señor así, vas a tener gran paz y buenas cosas vendrán a ti. Moisés, luego de sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo vemos orando y diciéndole al Señor, Señor, muéstrame tu gloria para que pueda conocerte íntimamente. Paul, el apóstol, al final de su ministro en Filipinas, esta una cosa que deseo, El apóstol Pablo, en Filipenses, dice, solamente esto yo quiero, esto deseo, que pueda conocerte a ti. La comunión con tu sufrimiento y el poder de tu resurrección. Algunos de los hombres más interesantes y más importantes de la Escritura tenían un deseo fundamental que era conocer al Señor íntimamente. La Escritura dice en Hebreos 8, versículo 11, que todos nosotros, desde el mayor hasta el menor, conoceremos al Señor. Tocá a tu vecino y decíle, vas a conocer al Señor íntimamente. ¿Saben cuál es la diferencia? Que hay una diferencia entre conocer sobre el Señor y conocer al Señor. Yo sabía sobre su pastor hasta hace cinco años. Yo sabía sobre su pastor, había escuchado de él, pero no lo conocía personalmente. Hasta que mi esposa y yo vinimos hace cinco años y lo conocí. Y comimos carne. Mucha carne. Y realmente Juan y yo comimos carne, su pastor nos miraba solamente. Pero yo empecé a conocerlo a su pastor. No sobre su pastor. See, I'm afraid many people in the body of Christ know about Jesus, but do you really know the Lord? Este es mi temor, que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo conoce sobre el Señor, pero verdaderamente conocen al Señor. ¿Conocés su voz? ¿Conocés su voz? ¿Conocés su toque? ¿Conocés su gracia y su amor? No sobre él, pero ¿conocés su gracia y su amor? No sobre su gracia y su amor, sino íntimamente, cómo es su gracia y su amor. El deseo de Dios más íntimo es que lo conozcas a Él íntimamente y personalmente. Y vos decís, ¿cómo hago para hacer eso? Por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Primera de Corintios 2, creo que es, en Primera de Corintios 2, de los versículos 9 al 12, dice que ojos no han visto, oído no ha oído, tu mente no puede entender las buenas cosas que Dios tiene para ti, pero son reveladas a nosotros por el Espíritu Santo. Porque no has recibido el Espíritu del mundo, pero has recibido el Espíritu que proviene de Dios, que puedas conocerlo, conocerlo a Él, al Señor, en todas las cosas que Él tiene para ti. ¡Jaleluja! 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 ¡Qué precioso don del Espíritu Santo que tenemos, hermanos! La Biblia dice poderosamente en Juan 14, versículos 16 y 17, que Jesús dijo, que Jesús dijo, que yo oraré al Padre, rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. ¡I will pray to the Father y Él les dará el Ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él estará en vosotros y morará adentro de ustedes y lo conocerán al Señor. En Hechos 1.8 también dice que Él vendrá sobre ti. Alguien levante la mano y diga, gracias por el Espíritu Santo. ¡Woo! ¡Jaleluja! Él estará contigo lo conoces porque Él estará contigo y estará en ti. ¿Puedo mostrarles ¿Puedo bajar un segundo ahí? ¿Sí? ¡Hola! Hola Estoy acá Quiero mostrarles esto, es poderoso ¿Cuál es tu nombre? Juan ¿Alguna vez te perdiste? Sí Así que actúa perdido Andá, andá Seguí, seguí, seguí perdido Perdido Lo que la mayoría de nosotros no sabe que aún cuando estabas perdido el Espíritu Santo estaba contigo El Salmo 139 dice El Salmo 139 dice Si voy al cielo Ahí está Si voy al infierno Ahí estás también Y si voy a los lugares más lejanos de la tierra Ahí Aún ahí Él va a estar Porque no puedo apartarme del Espíritu Santo Estás perdido, Juan Seguí perdido Gracias Muchas gracias Cuando yo tenía 16 años Yo me paré en una ducha Y le dije al Señor Quiero ir al mundo Y ver qué es lo que el mundo tiene para ofrecerme Volveré a ti más tarde Y me fui, me aparté Estúpido Si se pudiera decir esa palabra En la iglesia Salí al mundo Me empecé a meter drogas Me volví exitoso En los negocios Pero me empecé con las drogas Y fue una cosa horrible Y mientras estaba en drogas Y en el mundo Iba a un bar Y tomaba Muy, muy seguido Y había una mujer muy hermosa ahí Que era la barista Era muy linda Así que yo me sentaba en el bar Y trataba de hablar con ella Y traté de que saliera conmigo Y no venía No salía Por un año Y yo seguía drogándome Seguía tomando Y estaba lejos de Dios Un año después Viene al bar Y nos encontramos de nuevo Y sale conmigo Estamos tomando Estamos fumando drogas Y de repente Me mira Y me dice Vas a ser un predicador Y yo estaba como Vos sos muy linda Pero sos loca Son la mujer más loca Que conocí en mi vida Porque yo no voy a ser un predicador Y ella me dijo Yo soy una traficante de drogas Yo estaba manejando De Virginia a Carolina del Norte Con drogas en mi auto Con cocaína en mi auto Y dice Y mientras iba manejando Vi que los cielos se abrieron Y como si fuera un teatro Y me vi a mí misma Con un hombre Con un micrófono Predicando el Evangelio A miles de personas Y ella me dijo Y yo le dije a Dios Vos tenés a la chica equivocada Y ella me dijo Y escuché a Dios reírse Vamos a ver eso Y dijo Y vos sos el tipo que yo vi El Espíritu Santo Estaba conmigo Aún cuando era un drogadicto El Espíritu Santo Estaba con ella Aún cuando era un traficante de drogas Ella es ahora mi esposa Vamos 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 Y después que dijo eso Yo fui salvo Y después de eso Ella fue salvo Y ahora Estoy predicando El Evangelio Delante de miles de personas Con un micrófono Porque el Espíritu Santo Estaba conmigo Aún antes De que yo hubiera conocido A Jesús ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Juan Está perdido Está ahí Escuchen esto Digamos que este es Jesús Y yo soy el Espíritu Santo Y ahí está Juan He's lost Y está perdido Está lejos de Dios Está drogándose Está tomando Está haciendo todo Y yo soy el Espíritu Santo Juan 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 Conocer a Jesús necesitas a Jesús Juan 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 Me lleva a lugares Que no tengo que ir Se está yendo lejos del Espíritu Santo Se está tratando de irse Pero el Espíritu Santo Está atrás Porque el Espíritu Santo No se va a rendir el Espíritu Santo no se va a dar por vencido conmigo ni con tus hijos el Espíritu Santo no se va a dar por vencido no se va a dar por vencido con ninguno porque tarde o temprano el Espíritu Santo va a agarrarte y te va a llevar a conocerte con Jesús y vas a ser salvo y salva y tus hijos van a ser salvos la Biblia dice que no podes ser salvo sin el Espíritu Santo nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo así que toquen a su vecino y díganle conoces al Espíritu Santo porque Él ha estado contigo lo conoces porque Él ha estado contigo Él ha estado contigo fue el Espíritu Santo que te introdujo a Jesús fue el Espíritu Santo que te hizo santo es el Espíritu Santo que te trajo a esta gran iglesia fue el Espíritu Santo fue el Espíritu Santo que te hizo que conocieras a Cristo gracias a Dios por el Espíritu Santo estar con nosotros aleluya aleluya Él estará con ustedes déjenme preguntarles esto déjenme preguntarles esto si el Espíritu Santo estaba conmigo y con mi esposa cuando yo era un drogadicto y ella era una traficante de drogas cuánto más el Espíritu Santo estará con nosotros ahora que pertenecemos a Jesús porque cuando vos aceptas a Jesús no más Él está contigo pero una vez que vos aceptas a Jesús Él viene adentro tuyo ahora vos y el Espíritu son uno aleluya ahora Juan estás haciendo muy bien ahora dice la Biblia que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo todo aquel que es hijo de Dios es guiado ahora el Espíritu Santo no te está siguiendo a vos vos estás siguiendo al Espíritu Santo aleluya vamos a alguien esa es la forma como me siento yo algunas veces cuando estoy atrás del Espíritu Santo en cuanto mi esposa y yo fuimos salvos yo empecé a llamar volvé a trabajar vamos a empecé a recibir perdón llamadas que me decían volvé a trabajar te vamos a pagar un montón de plata te vamos a dar una gran promoción y algo adentro mío yo estaba completamente quebrado necesitaba dinero necesitaba un trabajo y estaba todo el tiempo recibiendo ofertas de trabajo de todos lados pero algo adentro mío me decía no ¿quién era ese? el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo así que en lugar de tomar esos trabajos me fui a Orlando, Florida ustedes tienen una iglesia en Orlando ¿verdad? yo conocía solamente una persona que vivía en Orlando o sea que el Espíritu Santo me llevó a Orlando yo conocía solo una persona ahí y era una persona con la que yo fumaba un montón de marihuana así que lo llamé y le dije ¿cómo estás? y me dijo bien juntémonos vamos a fumar un poco de marihuana y le dije no, no hago más eso y le dije ¿qué estás haciendo? he sido nacido de nuevo le dije y él me dijo me estás jorobando mi esposa también fue nacida de nuevo y ella va a esta iglesia un tipo que se llama Benny Hinn ¿alguna vez escuchaste de Benny Hinn? él me preguntó a mí ¿has escuchado de Benny Hinn? me preguntó le dije no él dice vení y vamos a ir a la iglesia juntos y todos los ujieres están con sacos rojos y yo tengo un saco rojo voy a ponerme uno y vamos a actuar como ujieres y vamos a buscar unos buenos asientos dijo este drogadicto amigo mío me decía me gusta fumar marihuana y después ir a la iglesia porque me así que al otro día un drogadicto me levantó me fue a buscar con el auto y me llevó a la iglesia de Benny Hinn ¿pueden creer eso? algunos que son los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios así que ahora yo estoy en la iglesia de Benny Hinn y la unción era tremenda en ese momento había milagros Dios me había llevado por su Espíritu a la iglesia de Benny Hinn porque ahora no solamente estaba conmigo sino que estaba adentro mío y ahora yo iba siguiendo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabía exactamente donde yo necesitaba estar y sabía exactamente a quien necesitaba yo conocer y sabía exactamente cuál era mi destino y yo estoy acá para decirte que el Espíritu Santo te va a llevar exactamente al lugar donde necesitas estar exactamente a la gente perfecta exactamente al lugar perfecto exactamente en el tiempo perfecto porque Él está adentro tuyo Aleluya Aleluya algunas personas dicen alguna gente dice no te pierdas a Dios no te podes perder a Dios Él está adentro tuyo toca a tu vecino decile tócalo en la panza y decirle el Espíritu Santo vive adentro tuyo Aleluya Aleluya He shall be with you Él estará contigo y Él estará adentro tuyo La primera vez que me di cuenta de eso Era como a las 3 de la mañana de una noche Me senté en el sofá que tenía en pijamas Recién había sido salvo Había sido libre de las drogas Tenía libertad en mi vida Y estoy sentado ahí Y digo, Dios Yo sé que me has salvado Y sé que me has guiado Pero quiero saber que sos real Y si sos real Podés venir ahora acá Ahora mismo Aquí donde yo vivo Acá en mis pijamas Y me podés hablar Directamente Y de repente, así Escuché una voz audible Que decía, podrás andar en valle de sombra de muerte Pero no tengas miedo Porque yo estoy contigo Y escuchan lo que es tremendo Yo lo escuché No desde afuera hacia adentro Sino que lo escuché desde adentro hacia afuera Escuché una voz audible saliendo de mis oídos No entrando Y me di cuenta Que el Espíritu Santo Estaba en mí Y conmigo Toquen a su vecino y díganle Lo conoces Porque él está adentro tuyo Aleluya Así que escuchen esto Estoy en la iglesia de Benny Hinn Ese día Era un poquito más chica que esta iglesia Quizás Capaz que había dos mil personas Algo así Vamos Juan, vení Juan y yo nos vamos a sentar acá Así que estoy sentado en la iglesia de Benny Hinn Y Benny Hinn está ahí en la plataforma Y yo estoy orando Y dije, Señor Siento como que Quieres que haga algo Pero no sé qué es Pero siento Como que querés hacer algo conmigo Así que dije Hago cualquier cosa Lo que me digas que haga Voy a ser un hombre de negocios Seré un mecánico Seré un trabajador Simplemente estoy contento De estar contigo Que estoy fuera de las drogas Estoy salvo Y tengo el Espíritu Santo Y 60 segundos Después que oré esa oración Benny Hinn para el servicio Quédate ahí Juan Benny Hinn para el servicio Para el culto Y me señala Directamente A mí Yo oré 60 segundos Señor ¿Qué querés que haga? Y Benny Hinn Para el servicio Para el culto Y me señala Y dice Hombre Joven Joven Le dice Y yo estoy ¿Yo? ¿Yo? Sí Vení 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 Juan Vos sos yo Ahora Sos yo Y caminé Hacia adelante Y Benny Hinn Y Benny Hinn Dice Las tribulaciones del pasado Han terminado Y la gloria del mañana Será revelada A ti en claridad Porque te voy a poner En un lugar de ministerio Donde ovejas heridas Vendrán a ti Y vas a libertarlas Del opresor Y vas a darles fuerza Y vas a verlas crecer Sé fuerte Sé fuerte Sé fuerte Porque te voy a poner En un lugar de ministerio Y nada me va a parar De cumplir mis planes Para contigo Mi cabeza voló Se me voló la mente Ahora no solamente El Espíritu Santo Estaba conmigo No solo estaba Dentro mío Ahora el Espíritu Santo Había venido Sobre mí Vamos ahora Vamos a alguien Vamos a alguien El Espíritu Santo Vino sobre mí Y mi esposa Nosotros no se supone Que deberíamos estar En el ministerio Yo era un drogadicto Ella era una Traficante ¿No están contentos? De que Dios no mira El afuera Dios mira Adentro Del corazón Vamos Tu pasado No tiene nada Que ver con tu futuro Amén Alguien necesita Escucharlo hoy Tu pasado No tiene nada Que hacer con tu futuro Toca a alguien Y decile Tu pasado No tiene nada Que ver Con tu futuro Así que estamos Bajo el poder De Dios Estamos así Estamos llorando Y de repente Benny para de nuevo El culto Y dice No sé cómo Pero vas a estar En el ministerio Conmigo Y yo Él no me conoce Yo soy un drogadicto Ex drogadicto Yo ni siquiera había ido A la universidad Simplemente fui al colegio Al secundario Y afortunadamente Fui a un Secundario en Alabama Que se llamaba Oxford Como la universidad En Inglaterra Así cuando Ahora cuando voy Y predico La gente dice ¿Dónde fuiste educado? Yo le digo Oxford Y dejo la parte de Alabama Afuera Un año después Estaba en el staff Con Benny Hinn Como pastor Y por 10 años Viajé todo el mundo En 65 naciones Predicando el Evangelio Porque el Espíritu Santo Está contigo Está adentro Y va a venir sobre vos Oh come on somebody Aleluya Alguien diga Aleluya Oh let's praise the Lord A minute Vamos a Alabar al Señor ¿Verdad? Let's praise the Lord A minute Vamos a Alabar al Señor Vamos a Alabar al Señor Un segundo Ahora Glory Gloria Gloria Escuchen Acá está la parte buena ¿Se acuerdan que yo les dije cuando empecé? Que yo me paré en una ducha Y decidí apartarme de Dios Y en el año 2000 Dios me mandó de nuevo a Alabama Y esa propiedad donde yo estaba Donde yo me paré en esa casa Y me aparté de Dios Decidí apartarme de Dios Dios me la dio de nuevo a mí y a mi familia Y hoy Nuestra iglesia Está ahí Vamos a alguien Vamos a alguien Denle gracias a Juan Aleluya Aleluya Oseas dice Que sigamos adelante Para conocer al Señor Tú lo conoces Porque Él ha estado contigo Y en ti Pero yo creo que hoy El Espíritu Santo Quiere venir sobre ti Todo Sobre muchos Aquí esta noche Y quiere moverte A tu propósito A tu destino Y en tu llamado Sobre lo que Él Ha decidido hacer sobre vos Gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sos bienvenido en este lugar Padre omnipotente De misericordia y gracia Tú eres bienvenido en este lugar Son bienvenido en este lugar Jesucristo Jesucristo Bienvenido 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 Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido en este lugar Levanten las manos Levanten las manos Y cántelos Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido A este lugar Jesucristo Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre omnipotente De gracia y amor De gracia y amor Bienvenido Bienvenido A este lugar Bienvenido A este lugar Aleluia 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 halleluya, 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 halleluya. halleluya, 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 halleluya. Señor te alabamos hoy, gracias por el Espíritu Santo, gracias por el Espíritu del Dios viviente, gracias por el don del Espíritu Santo, gracias por la persona del Espíritu Santo, gracias por el gran don del Consolador. Queremos conocerte más, queremos conocerte íntimamente. Cada persona en este lugar quiere conocerte Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.